¿Qué es la acreditación de la COVID-19? En este mismo barco y creo que, como decía anteriormente, el crecer como destino es la suma de todo lo que ofrecéis muchos de vosotros que vais a recibir hoy con ese trabajo, esa entrega, ese afán de superación, que eso es un ejemplo para todos nosotros. Cartagena lo tiene casi todo para seguir creciendo como potencia turística en el Mediterráneo y para eso es fundamental apostar por la calidad. Hace precisamente unas semanas firmamos un convenio con el ICTE, con el Instituto para la Calidad Turística Española. La calidad es un garante de la competitividad y el desarrollo sostenible. Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo de sistemas de calidad en el sector turístico de la región apostando por la competitividad y la sostenibilidad de nuestros productos y de nuestros destinos turísticos. Es que esta ciudad será la sede de la sexta edición del Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística, un congreso que reunirá a 600 profesionales del sector y que va a generar 800.000 euros de ingresos para Cartagena.